Bienvenidos a todos, Shalom, Rastafari habla Rastaloso Seferri, reportando para la Sociedad de la Onda de la Tribuna de Judá. La fecha para hoy es lunes, junio 6, 2016, son las 12.25 minutos AM. Esta presentación que tenemos preparada, de hecho corresponde a un Shabbat que ya hace tiempo pasó. Si no estoy equivocado, es el Shabbat titulado Emor, es decir, habla. Este Shabbat correspondía a la fecha de mayo 20-21-2016, lectura semanal Rastafari, lectura Shabbat número 31, titulada habla. Es decir, en el hebreo Emor Amar y en el etíope Amharico, es decir, Plej Negrache. Las lecturas dentro de este estudio, empezando con la ley de Moisés, es decir, el Torah, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, inician con el libro de Levítico, capítulo 21, verso 1, finalizando con el capítulo 24, verso 23. Dentro del Haftera, es decir, los profetas, la lectura es en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 15, o versículo 15 al 31. Dentro del Nuevo Testamento, la lectura se encuentra en la primera epístola universal de Apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 4 al 10, o versículo 4 al 10. La presentación en particular, específicamente, es en relación a las fiestas, lo cual abarca el capítulo 23 del libro de Levítico. Hicimos una traducción de las notas que aporta el señor Schofield, que se encuentran en el Old Schofield Study Bible, la primera edición. Y pues, hacemos esto como hemos expresado anteriormente, en algunas otras ocasiones, que es con la intención, en la esperanza de edificar al cuerpo, al pueblo Rastafari. Y no limitado a Rastafari, pero a todos aquellos quienes les interesan las cosas de Jehová, de Yahweh, de Dios, de Cha. Y buena cosa es que uno desea llegarse, e incluso el ser humilde y recibir una enseñanza de un Rastaman. O, en el caso de un Rastaman, recibir la enseñanza de ya sea un Rabino, de un maestro secular, montano, o de cualquier tipo de otra forma de cristianismo. Es un paso hacia la convivencia internacional a la que se requiere para hacer una mejor vida para todos nosotros quienes habitamos esta tierra. Es lo ideal, aprender de uno al otro, hacer al lado las pequeñas diferencias y darnos cuentas que podemos aprender mucho uno del otro y el otro del uno. Entonces, decimos esto para expresar que no es limitado este estudio para el llamado Rastafari, pero principalmente al pueblo nuestro, que sea para nuestro crecimiento individual y colectivamente. Ahora, este es un tema de gran importancia, las fiestas, siete fiestas, expresa este capítulo 23 del libro de Levítico. Es el Torah para el libro de Levítico, lo podíamos expresar al decir algo por el sentido como que en este libro es la instrucción para el sacerdocio. Bueno, es una belleza este libro y pues parte de la belleza de la hermosura son estas siete fiestas, las cuales vamos a elaborar en ellas, pero pues esperemos limitarnos a lo que nos ha aportado el señor Schofield, basándonos a sus notas y pues esperemos no interrumpir con tanto comentario. Es bastante, hemos decidido no ir página por página respecto a las referencias que se nos presentan. Solamente vamos, si acaso, a leer la correspondencia con la nota, es decir, la porción dentro del capítulo que corresponde a la nota y adelantar fiesta por fiesta. Esperemos aprender y tener un mejor entendimiento, un más completo entendimiento en relación a las fiestas. Y pues mencionamos que es necesario que vengan preparados con una mente y un corazón de buena voluntad. Y aceptos a la idea de querer crecer con sus cuadernos y sus plumas, lápiz. Y pues se recomienda que pausen el video y pues tomen buena nota de las referencias que presentamos. Y si existe la oportunidad, sabemos que la existe, es cuestión de que uno abra espacio en tiempo para aprovecharlo de tal manera que repasemos todas estas referencias con cuidado y detalle para pues recibir lo máximo que se pueda de todo esto. En lo personal, abro la presentación con el comentario, simplemente digo que las fiestas todas son finalizadas. Es un patrón, o sea, es lo mismo, todo se repite, la creación por completo es una expresión de sí mismo. Esto son, así como vemos, las fiestas que representan tiempos especiales o tiempos críticos durante el año. Así es todo. Lo principal es recordar que no es, por ejemplo, la primavera, el Fásica, el Pesaj, la Pascua, entra durante este tiempo. Y no hay casualidad que es el empezar de la siembra, del sembrar. No hay nada malo con reconocer que el sol y esto y el otro tienen todo que ver con la creación. Que el caos de Jehová, Yahweh, Él ha creado todas cosas. La única cosa que se requiere es discernir y nunca confundir lo creado con el Creador. Todas cosas son creadas por el Creador. Al Creador se le da gloria, se glorifica y se le entrega crédito, honor, alabanza y se le da gracias en abundancia continuamente. Y no a la cosa creada. Así es que no hay ninguna cosa, no hay ningún error con hacer las conexiones con lo que es la creación. Mientras no empiésemos a adorar la cosa creada, debe ser al Creador que ha creado todas cosas. Un ejemplo, el sol. El sol bría, da luz, da energía, es cierto. Pero ¿qué es lo que mantiene el sol alumbrando? Detrás de todo es la voluntad de Yah, que sostiene todas cosas y a Él se le entrega la gloria y no a la cosa creada. Incluso estas fiestas representan el proceso de la vida, nuestro crecimiento. Es el proceso en el cual todos pasamos y es necesario para todo tipo de actividad, toda cosa que sea viva en la Tierra. Pasamos por estos puntos, los cuales representan puntos o dispensaciones de tiempo, las cuales ciertas cosas, ciertas metas se llevan a cabo. Ciertas cosas se cumplen y avanzan al siguiente paso. Y se repite. Ahora, iniciemos el libro de Levítico, capítulo 23, las fiestas de Yah, de Yehoah, de Yahweh. Y son siete fiestas de Yehoah y el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana, el descanso. Y son siete grandes festivales religiosos de ser observados cada año y entregados a Israel. Vamos aquí. Empezamos con capítulo 23, libro de Levítico, verso 1 al 3. Y habló Yehoah Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Yehoah, de Yahweh, las cuales proclamaráis santas, convocaciones, acuestas serán mis solemnidades. Seis días se trabajará, y el séptimo día, sábado de reposo será, convocación santa, ninguna obra haráis, sábado, este Yehoah, de Yahweh, en todas vuestras habitaciones. Dice aquí, no son, es decir, el Shabbat, el sábado, el séptimo día, día de reposo, no son en relación a las fiestas, sino que separan el sábado, el Shabbat, el Senbet en el Etiope, en Amhárico, Senbet, de las fiestas. Ahora para empezar, las fiestas, libro de Levítico, capítulo 23, verso 4 al 5. Estas son las solemnidades de Yehoah, de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaráis en sus tiempos, en sus tiempos. Vamos a hacer lo posible para prevenir comentario. Continuaremos en sus tiempos, en sus tiempos, disculpen. En el mes primero, a los 14 del mes, es decir, el 14 día, el día 14, entre las dos tardes, las tinieblas, Pascua es de Yehoah, de Yahweh. Ahora, la Pascua. Esta fiesta es conmemorativa y trae en vista la redención, sobre la cual toda bendición descansa. Típicamente significa a Cristo, o Hamashiach, nuestra Pascua, básica en el Amhárico, Pesach en el Hebreo. A Hamashiach, Cristo es Cristo, nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. Referencias a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y referencia a 1 Epístola Universal de Apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Recuerdo a todos que sugerimos tomar el tiempo para pausar el video, hacer el apunte y continuar. La tecnología lo permite, hay que aprovecharlo. Yo en lo personal lo he hecho y testifico a lo buenísimo que es para uno. O sea, no podría empezar y no debo porque vamos a limitar este video a las notas y a lo que tenemos preparado. No es necesario ir en comentario que no tiene tanto que ver, aunque hace la diferencia en forma de que tanto vamos a recibir de lo que sí tiene que ver en esta presentación. Y pues lo que tiene que ver son estas 7 fiestas que se nos piden, que se nos requiere guardar cada año. En el Itiope hay un dicho, no recuerdo el dicho, pero la traducción sería que manos que no escriben, no aprenden. Ahora, Pascua, esta fiesta es conmemorativa y trae en vista la redención sobre la cual toda bendición descansa. O sea, típicamente significa Cristo, nuestra Pascua, nuestra Pascua, nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. Hemos entregado las referencias, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, 1 Petros, capítulo 1, versículo 19. Continuamos con Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 6 al 8, lo cual dice El primer día tendráis santa convocación, ninguna obra sérvil haráis, y ofreceráis a Jehová, a Yahweh, siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra sérvil haráis, dice aquí, fiesta de Asimus, Asimus, Levítico 23, versículo 6 al 8, Dice, pan sin levadura. Esta fiesta habla a la comunión con Cristo, con Hamashiach. La barra de pan sin levadura, Asimus, Asimus, señalada en completa bendición, de su redención, y de un camino santo. Hay referencias a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. 2 Corintios, capítulo 7. Si no estoy equivocado, versículo 1, tal vez 7, disculpen. Por no haber apuntado eso tan claramente. Bueno, continuando, es el último, la última referencia para esta fiesta de Asimus, es en Galatias, capítulo 5, versículo 7 al 9. Ahora continuemos con la siguiente fiesta. Levítico, capítulo 23, versos 10 al 14, el cual dice así. Bueno, empezando con el versículo 9. Y habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Y diles, cuando hubieras entrado en la tierra que yo os doy, y cegaráis su mes, y cegaráis su mes, traeráis al sacerdote un homer, por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega, el cual merece el homer delante de Jehová, Yahweh, para que seamos aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceráis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová, Yahweh. Y su presente será dos décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, Yahweh, en olor suavísimo. Y su libación de vino, la cuarta parte de un jim. Y no comeráis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestro Dios, disculpen, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Dice aquí, primicias de los primeros frutos. Esta fiesta es típica de la resurrección. Primero de Cristo, de Hamashiach, luego de todos los quienes están en Cristo o en Hamashiach, en su venida. Referencias a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23. 1 Tesolónicos, o Tesolosiencias. Capítulo 4, versículo 13 al 18, en relación al homer. Recordamos que esta lectura de Shabbat, semanal de sábado, Rastafari, número 31, es titulada, Emar, Amar, es decir, habla o da luz, expresa. Continuemos con Levítico, capítulo 23, versículos 15 al 23. Dice, y vos habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis cincuenta días. Entonces ofreceráis nuevo presente a Jehová, a Yahweh. De vuestras habitaciones traerás dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová, a Yahweh. Y ofreceráis con el pan siete corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada, y dos carneros. Serán holocausto a Jehová, a Yahweh. Con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová, a Yahweh. Ofreceráis además un macho de cabrio por expiación, y dos corderos de un año en sacrificio de paces. Y el sacerdote los meserá en ofrenda agitada delante de Jehová, delante de Yahweh, con el pan de las primicias. Y los dos corderos serán cosa sagrada de Jehová de Yahweh para el sacerdote. Y convocaráis en este mismo día, o será santa convocación, ninguna obra sérvil haráis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Y cuando cegaráis la miez de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu asa, ni espigarás tu ciega para el pobre, y para el extranjero la dejarás. Yo, Yahweh, Jehová, vuestro Dios, Elohim. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Ahora lo que tiene que decir aquí nuestros apuntes en relación a ofrenda mesiva. La iglesia en Pentecostes, 50 días después de la resurrección. El antitipo de esta fiesta es el descender del Espíritu Santo para formar la iglesia. Por esta razón es presente levadura, porque hay maldad en la iglesia. Referencia al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 33. Referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 1 al 10. Y capítulo 15, verso 1, o versículo 1. Observa que ya es panes, no de un homer de crecimiento. Disculpen, lo voy a repetir. Observa que ya es panes, no de un homer de crecimiento, separado, sueltamente, amarrados, juntos. Pero una unión real, verdadera, de partículas formando un cuerpo homogéneos. El descender del Espíritu Santo en Pentecostes, unió a los discípulos, separados en un organismo. Referencia a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17. Y referencia a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Y el versículo 20. Voy a intentar repasar esto rápidamente, por si no lo expresamos con suficiente claridad. Voy a eliminar las referencias. Ofrenda Mesida, la iglesia en Pentecostes. 50 días después de la resurrección, el antitipo de esta fiesta es el descender del Espíritu Santo para formar la iglesia. Por esta razón es presente levadura, porque hay maldad en la iglesia. Observa que ya es panes, no de un homer de crecimiento, separado, separado sueltamente, amarrados juntos. Esta es la parte que no se escucha bien. No de un homer de crecimiento, separado sueltamente, amarrados. Esperemos que se entienda eso. Tal vez cometimos una equivocación al traducirlo. Pero, una unión real. O sea, no un crecimiento de estar separados sueltamente, amarrados juntos. No entiendo, de todos modos. Voy a continuar. Disculpen. Quizás sí cometí un error en la traducción. Pidimos disculpas. Continúa diciendo. Pues, pero una unión real, verdadera, de partículas formando un cuerpo homogéneos. El descender del Espíritu Santo en Pentecostes unió a los discípulos separados en un organismo. Continuando dice. Los dos panes para ofrenda mesida son ofrecidos 50 días después del homer de ofrenda mesida. Este es precisamente el periodo de tiempo entre la resurrección de Cristo de Hamoshach y la formación de la iglesia en Pentecostes. Por el bautismo del Espíritu Santo. Referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Referencia a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 13. Y referencia a Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y la última referencia es Primera Epístola de Apóstol, digo, Epístola de Apóstol San Pablo a Hebreos. Capítulo 12, versículo 22 al 23. Continúa diciendo. Con la ofrenda del homer mesida, levadura no es ofrecido. Porque en Cristo, en Hamoshach, no hay ningún mal. Pero en los panes mesidos, tipo la iglesia, son cocidos con levadura. Porque en la iglesia todavía existe maldad. Ahora continuamos. Levítico, capítulo 23, versículo 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes, tendráis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haráis y ofreceráis ofrenda encendida a Jehová a Yahweh. Esto es, fiesta de las trompetas. Dice, fiesta profética de la futura reunión de Israel, del Israel esparcido ya por largo tiempo. Un largo intervalo transcurre entre Pentecoste y trompetas, respondiendo al largo periodo ocupado en el trabajo pentecostal del Espíritu Santo en la dispensación presente. Estudiar con cuidado, referencia al libro del profeta Isaias, capítulo 18, versículo 3, al capítulo 27, versículo 13, con contextos. El completo capítulo 58, incluso del libro del profeta Isaias y el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 21, en conexión con trompetas. Esta fiesta de trompetas, y se verá que estas trompetas siempre simbolizan testimonio. Están conectadas con reunión y el arrepentimiento de Israel después de la iglesia, o el final del periodo pentecostal. Esta fiesta es inmediatamente persiguida por el día de la reconciliación. Nos dirigimos para continuar. Libro del Levítico, capítulo 23, versículo 26 al 32, el cual dice, Y habló Jehová, Moisés, diciendo, Pero a los diez de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendráis santa convocación, y afligiráis vuestras almas, y ofreceráis ofrenda encendida a Jehová, a Yahweh. Ninguna obra haráis en este mismo día, porque es día de expiaciones. Para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios, delante de Yahweh, el Ojim. Porque toda persona que no se afligiere, en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona, Y cualquiera persona que hiciere obra alguna, en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haráis, Estatuto perpetuo, es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiráis vuestras almas. Comenzando a los nueve del mes, en la tarde. De tarde a tarde, Holgaráis vuestro sábado. Y habló Jehová, a Moisés, diciendo, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos... No, está bien, está bien. Esto, Es en relación, Al día de reconciliación. Este día, Es igual, A la descripción, En el libro de Levítico, capítulo 16. Pero aquí, Se aplica mayor énfasis sobre, El... El dolor, Creo que dice, O el pecar, La pena, El pesar, O la pena, Y, Arrepentimiento, De Israel. En otras palabras, El figurar, Profético, Es hecho, Prominente, Y que ve, Hacia delante, Al arrepentimiento, De Israel, Después del, Reunirse, Bajo el pacto palestino, Referencia al libro de, De autonomío, Capítulo 30, Versículo 1, Al días, Preparator, Preparator, O, Para el segundo, Advenimiento, Del meshiach, Lo cual, pues, Ya se les pasó, Y el establecimiento del reino, Lo cual, Rechazan, Vean, La conexión entre la, La trompeta, El libro del profeta, Joel, Capítulo 2, Versículo 1, Y el lamentar, Cual sigue, En los siguientes, Versículos, O versos, 11 al 15, También, Zacarias, Capítulo 12, Versículo 10 al 13, En conexión con la, Reconciliación, De Zacarias, Capítulo 13, Versículo 1, Históricamente, La fuente, De Zacarias, Capítulo 13, Versículo 1, Fue abierta, En la crucifixión, Pero rechazada, Por los judíos, De esa, De esa, Y los siguientes, Siglos, Después de la reunión, De Israel, La fuente, Va a ser, Eficazmente abierta, Para Israel, Continuemos, Con las fiestas, Libro de Levítico, Capítulo 23, Versículo 33, Al 44, Dice, Y habló Jehová, A Dios, Diciendo, Habla a los hijos de Israel, Y, Y diles, A los 15 días, De este mes, De este mes, Séptimo, Será la, Solemnidad, De las cabañas, A Jehová, Por siete días, El primer día, Habrá, Santa convocación, Ninguna obra, Servi, Harais, Siete días, Ofrecerá esa ofrenda, Encendida, A Jehová, A Yahweh, El octavo día, Tendráis santa convocación, Y ofrecerá esa ofrenda, Encendida, A Yahweh, A Jehová, Es fiesta, Ninguna obra, Servi, Harais, Estas son las solemnidades, De Jehová, De Yahweh, A las que, Convocaráis, Santas reuniones, Para ofrecer ofrenda, Encendida, A Jehová, A Yahweh, Holocausto, Y presente, Sacrificio, Y libaciones, Cada cosa, En su tiempo, Además, A los sábados, De Jehová, Y además, De vuestras, Vuestros dones, Y a más, De todos, Vuestros votos, Y además, De todas, Vuestras ofrendas, Voluntarias, Que daráis, A Yahweh, A Jehová, Pero a los quince, Del mes séptimo, Cuando hubieras, Os ha llegado, El fruto de la tierra, Haráis fiesta, A Jehová, A Yahweh, Por siete días, El primer día, Será sábado, Sábado, Será también, El octavo día, Y tomará ese primer día, Gajos, Con fruto, De árbol hermoso, Ramos de palmas, Y ramas de árboles, Espesos, Y sauces, De los arroyos, Y os recogeráis, Delante de Yahweh, De Jehová, Vuestro Dios, El Oquín, Por siete días, Y le haráis fiesta, Y Jehová, A Yahweh, Por siete días, Cada un año, Será estatuto perpetuo, Por vuestras edades, En el mes séptimo, La haráis, En cabañas, Habitaráis siete días, Todo natural de Israel, Habitará en cabañas, Para que sepan, Vuestros descendientes, Que en cabañas, Hice yo, Habitar, A los hijos de Israel, Cuando los saqué, De la tierra de Egipto, Yo, Jehová, Vuestro Dios, Así habló Moisés, A los hijos de Israel, Sobre las solemnidades, De Jehová, De Yahweh, Esto es, Claro que, Referencia a, La fiesta de las trompetas, Eh, Fiesta profética, De la futura reunión, De Israel, Y del, Y del Israel esparcido, Ya por, No, 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 Es un poco tarde, Estamos, Intentando, Mantener aquí, Buen paso, Y, Más que nada, Que, Que concuerde todo, Dice, Como decía, Fiesta, De cabañas, Como la cena del señor, Para la iglesia, Es decir, Lo que, Se refiere muchos, Como la última cena, Es, Conmemorativa, Y profética, Y esto es, Habla de, De, Fiesta de las trompetas, Memorial, Como la redención, Fuera de Egipto, Y proféticamente, Como el descanso, Del reino, De Israel, Después de su, Reunión, Y restauración, Cuando la fiesta, Otra vez, Se, Convierte, Con, Con, Conmemorativa, No solo para Israel, Pero, Para todas, Las naciones, Referencia, Al libro, El profeta, Zacarias, Capítulo 14, Versículo 16, Al 21, Con esto, Finalizamos, Lo que, Pues, Son las notas, Que aporta, El señor, Schofield, En relación, A las siete fiestas, De Jehová, Nuestro Dios, Yahu, Yahu, Elohim, Capítulo 23, Del libro de Levítico, Lo cual, Se encuentra dentro de, La lectura semanal, Rastafari, Lectura Shabbat, Lectura del sábado, De Senbet, Número 31, Titulada, En el hebreo, Emor, Amar, En el, Etiope, Amarico, Blech, Negeracho, Y pues, Para nosotros, En el español, Habla, Damos gracias a todos, Por continuar con nosotros, Esperemos que hayan tomado, Buenos apuntes, Y que, Realmente le echen ganas, Al estudiar, Lo que, Por mi parte, Es decir, Soy uno, Con Jalí Zelazio I, En quien igual, Jesús Cristo es uno, A Mashiach, En que, Por mi parte, La gloria es en la Biblia, Gloria es en la Biblia, Gloria ya, Gloria a su palabra, Gloria a la primera fuerza, De la, Trinidad, En Hamashiach Yeshua, Christos Jesus, Shalom.